No se despierte la corpión, la mente se acopone, nos vamos a borear Ponte pala y tacón, no me pongo el bouquetón, vamos a bailar Yo te invito para el baile Sobre, sobre Yo te invito para el baile Sobre, sobre Sobre, sobre y 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